Hoy hasta el último por el mar Pero que me quieres tú Y me quieres corazón Y el beso que inventas cada día Y el que me quiere aquí Después de los casos Para siempre cumple la angolía Porque yo ya voy Y el beso de ti Si me quedas tú Si me quedas tu vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!